Hey y que pasa amigos de youtube como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien aqui les habla su amigo austin y continuamos en pro evolution soccer 2018 con millonarios claro que si y porque ustedes quieren mas de esta serie claro que vamos a continuar muchisimas gracias a todos por sus consejos asi que vamos a ver que partidos tenemos hoy ya estamos recomponiendo de a poquito el camino vale todavia nos falta nos falta muchisimo pero yo se que con el apoyo de ustedes lo vamos a conseguir asi que vamos a darle por aqui en el siguiente partido porque vamos a tener un partido bastante complicado contra el independiente vamos a jugar de vamos a jugar de que de de visitantes asi que esta es la formacion con la que estamos jugando vamos a utilizarla vamos a seguirla utilizando porque en el capitulo anterior pudimos por lo menos recomponer un poquito el camino asi que cualquier cosita estaremos haciendo cambios vamos a ver creo que teniamos por aqui otro jugador importante vale aunque teniamos a moreno no viconis viconis porque creo que viconis se habia lesionado vale asi que que vuelva viconis a la titular lo necesitamos y yo creo que estamos bien amigos ya estariamos listos estariamos preparados para lo que es el primer partido del capitulo del dia de hoy bueno amigos estamos aqui de vuelta independiente contra millonarios en esta liga argentina que la verdad esta bastante bastante complicada vamos a vamos a recuperarnos amigos vamos a recuperarnos ojala que estemos concentrados y lo mas importante es que nuestros delanteros esten enfocados en el arco y podamos marcar la que nos quede no que parado viconis increible vieron ese pedazo de error es que no se puede empezar tan mal estábamos intentando despejar y como despeja nuestro central no amigos ay dios y siempre en las salidas cometiendo errores en las salidas vamos millonarios vamos millonarios vamos no puede ser que error tan grave en la salida creo que fue silva gran pase y gran definición vamos ahí amigos disparo bastante cerca uff esta jugando muy bien el independiente pero bueno 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 vamos millonarios que podemos bueno 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 aqui estamos en un contragolpe amigos no lo deja el arbitro y esta complicado el cotejo amigos no hemos tenido un disparo directo al arco del independiente pero vamos 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 si no resultan bien las cosas haremos algunos cambios a donde la va a mandar ahi va el disparo ahi conis es un pase que rompe la defensa atencion que puede convencer vamos que bonita que bonita incursión por el lado izquierdo eso es eso es bien 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 creo que marcó fue Núñez excelente dominguez como lateral izquierdo entrando y mandando un excelente pase para empatar amigos bien bien uno a uno y podemos ganar gran pase a través de la defensa dentro al arco nooo increíble que parado creo que fue mosquera eso tenia que ser gol disparo al arco uy ojo están tomando muchos recaudos para marcar se mantienen muy cerca pero no quieren arriesgar de mas es que el rival tiene cuatro riascos que golazo riascos vamos vamos amigos vamos sirvió adelantar las lineas que gole y que gole que gole riascos que gran definición dos a uno no estamos remontando de visitantes que buena riascos que buena amigos vamos a ver la repetición gran pared gran pared se equivoca el lateral creo que es el lateral derecho de ellos riascos entra completamente solo y gran pero gran definición de riascos para el dos a uno amigos bien bien ya voy a retrasar las lineas porque podríamos sacar un resultado bastante bueno con este dos a uno uy rojas 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 probando de media distancia me parece que quiere enganchar por adentro atención que ya le uy que paradón Biconi siempre 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 dándonos seguridad en el arco amigos casi casi vamos vamos millos hay que aguantar y buscar el espalda viene con pelotas tremendo cabezazo no que golazo amigos en vez de reventarla intentamos buscar a un jugador en el medio campo donde no tenemos absolutamente a nadie otro gol regalándonos en defensa amigos es que porque porque hicimos ese pase que gran pase que le marcan al jugador y nos empatan amigos nos íbamos a sacar tres punticos de visitante que parece que ya no van a ser ya no queda tiempo minuto 87 pero bueno un empate tampoco es tan malo de visitante bueno amigos pita el árbitro no nos dio tiempo para nada más al final dos a dos nada mal nada mal bueno pero igual quedamos con un sabor agridulce porque podíamos haber llevado habernos llevado tres punticos que nos hubieran venido bastante bastante bien bueno amigos aquí tenemos algunos resultados de la liga Boca Juniors 4 patronato 0 a ver todavía estamos bastante bastante lejos de los primeros puestos pero vamos a lograrlo amigos vamos a lograrlo estoy seguro que si de a poquito no de a poquito vamos a ir haciendo que suba el equipo así que vamos a ver Riascos quiere continuar jugando a tu lado y seguir ganando experiencia dice error en el equipo adquirido protegido nivel 1 efecto más puntos de experiencia conseguidos por partido acelera el dominio de las habilidades del jugador dice Riascos bueno el gimnasia La Plata te ofreció el cargo de director técnico responde a la oferta de contrato antes del 30 de junio y pues no obviamente no nos vamos a ir de millonarios porque la idea es que nos vaya bien vale a ver dice protegido Riascos y su director técnico Austin parece haber creado un fuerte vínculo continuar bajo el tutelaje de Austin es lo más positivo para el desarrollo de Riascos así que bueno 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 veamos que tenemos por aquí en negociaciones vamos a echarle un ojito que hace rato no miramos los cazatalentos tenemos a ver tenemos dos aquí de 73 jugadores a seguir vamos a darle por aquí tenemos este de 73 con 23 años vale que en el mercado cuesta 5 millones 400 que no está mal y por aquí tenemos otro vamos a echarle un ojito a ver cuál es es este 24 24 24 años es de chile y está libre y su valor en el mercado es de 5 millones 400 o sea este jugador en serio que está libre pues vamos a darle solicitar negociaciones para traspaso vale suena un teléfono pero no sé será que hay que esperar es que no me acuerdo cómo es que negociábamos aquí pero bueno ya supuestamente lo llamamos así que este de 73 es que para aquí tantos delanteros no también libre también vamos a decirle que sí vale suena el teléfono y ya no necesitaríamos más delanteros Pogba what no creo que sea Pogba el que conocemos Paul Pogba no este no es Paul Pogba este es M Pogba así que vale vamos a como es que era es que se me olvidó para y también iba a mirar el equipo filial que tenemos por aquí a ver si teníamos algún jugador interesante pero parece que por ahora no por ejemplo este lateral derecho de pronto si tiene buena pinta este lateral derecho sabardillo vale no sé cuánta que edad tenga vamos a mirar la a ver como hago para mirar la edad del jugador bueno no me deja está en algún lado que no es que no estoy ok ok puedo moverlo aquí vale 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 es de Perú 17 años y una media de 66 yo creo que no estaría mal yo creo que no estaría mal así que bueno vamos a ver un poquitico lateral derecho media 66 no y si vemos aquí vega que es el mejor lateral derecho que tenemos tiene una media de 64 vale y tiene a ver que edad tienes vega 19 años así que en teoría el otro jugador el que tenemos en el banquillo debería ser mejor pero bueno esto lo vamos a mirar después vale por ahora vamos a jugar el partido que que nos queda y ya ustedes me pueden dejar en los comentarios si traemos o sea si subimos al lateral derecho lo subimos al equipo titular y a los dos jugadores que llame a ver bueno aquí tenemos para responder ofertas de entrenador aquí puedes ver las ofertas recibidas para el puesto director técnico así que obviamente vamos a rechazar vale bueno pero aquí no me sale oferta recibida solicitud de traspaso contrato a ver rechazada rechazar esta oferta tienes hasta para cambiar de opinión vale no 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 quiero aceptar no quiero aceptar porque nos queremos quedar en millitos vale así que bueno ya vamos a vamos a mirar estas cositas después y vamos a jugar amigos vamos a jugar porque quiero ganar quiero ascender en la tabla de posiciones que estamos un poco mal vamos a revisar los jugadores a ver si están bien si yo creo que vamos a jugar igual vamos a jugar igual concentraditos y ah bueno bueno cuidadito tengo que hacer el cambio porque no podemos sacar al gran al gran Biconis vale que la verdad es increíble lo que nos ha salvado Biconis así que vamos a empezar el partido bueno amigos estamos aquí de vuelta vamos a jugar contra el Lanús así que vamos a ver amigos tenemos que ganar tenemos que ganar esta vez si somos estamos jugando de locales no así que vamos vamos millitos vamos a ganar es que pudimos haber ganado el partido anterior pero bueno no pasa nada Riascos increíble Riascos metela vamos Riascos por favor define increíble Riascos por Dios uy cuidadito no amigos en serio minuto minuto 48 increíble amigos igual no despejamos bien es que son los despejes son los despejes cada vez no puedes dejar ese balón ahí hay que reventarlo hay que reventarlo increíble amigos ahora nos toca igual al intentar remontar ahí vamos vamos uy amigos en el minuto 45 increíble amigos es que lo de Riascos lo que se comió Riascos empezando el partido fue increíble y otra también le quedó casi que igual y no las pudo no las pudo meter o sea metió la más complicada en el partido pasado y no pudo meter estas dos que estuvieron más clarito y más solo así que bueno vamos otra vez vamos a darle oportunidad a los jugadores a ver si reaccionan hay que saber reconocer ahí va puede tirar y buena Viconis y Viconis en dos tiempos bien ay en el palo no porque el fastidio que debe tener este muchacho antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima ¡Airon! ¡No, no, 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 no! ¡Goy, goy, 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 goy! ¡Vamos! ¡Vamos, Airon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, amigos, que buena, que buena, que buena, que buena, que buena, que gran pase ahí le vamos a pegar y tuvimos suerte que nos quedó de nuevo el balón y qué definición de Airon del balón 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 del 1 minuto 68 amigos y estamos remontando nuevamente. Qué buena, qué buena jugada, qué buena y qué gran centro y anticipación para marcar el segundo golito. Esto fue muy buena jugada, qué pasesote de ese creo que fue Mosquera y la anticipación también de Núñez para el segundo. Vamos Núñez, ahora sí por favor vamos a ganar. No se va solo para el gol. La juega propiedad de ahí. ¡Ay! Nos salvamos amigos. Buena Viconis. Le pegó horrible amigos porque podría ser el empate. ¡No hay peligro! ¡Ay! Lo intentamos de media distancia amigos. Minuto 88 todos para abajo amigos. Todos para abajo ya. Hay que conservar el resultado. Vamos, vamos a aguantar. Solo es cuestión de aguantar y reventar la pelota vega. ¡Eso es! Ahora vamos a reventar ese balón y lo conseguimos amigos. ¡Victoria! ¡Bien! Bueno, esta vez sí lo pudimos hacer, ¿no? Es que aquí no hay que hacer tantos pases allá al medio amigos. Aquí hay que reventar ese balón como sea. Es que vean esta es la que se comió Riascos. Vean esto es lo que se comió Riascos amigos. Eso tenía que haber sido gol. Pero bueno, lo importante fue que sacamos los tres punticos amigos. Así que bien, nada mal, nada mal. Yo creo que avanzamos un poquito en la tabla. Con una victoria y un empate. Así que bueno, no va a ser mucho. No va a ser mucho, pero bueno, algo es algo. Así que bueno amigos, si quieren más de esta serie. Que le tengo la verdad muchísimas ganas. Por favor, vamos a reventar ese like. Si no están suscritos, suscríbanse para más. Vamos a ver contra quién. Nos tocaría el próximo partido. Nos tocaría contra Rosario Central. Así que ya saben, ¿Quieren más? Hay un nuevo jugador que merece tu atención. Ah, ok. Por favor, déjenme en los comentarios. Si contratamos los jugadores que pedimos. O sea, que solicité. Y si subimos al lateral derecho. Así que todo esto lo espero en los comentarios amigos. Muchísimas gracias. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!